Directamente desde Ayodilán, Jalisco, México Llega DJ EMP DJ Marcos Pérez Le apodaba la pelona la gallina de mi prima La gallina estaba tuerta, casi no podía ver Cada rato se golpeaba la pelona sin querer Tras las tornamesas y programación de Marcos Pérez ¿Por qué empezó a bailar? Esa morena cubana Y ahora sí, parientito, puro p Uno este acobillo, compa A ver ese cierto campo de sacramento Demuéstreselo aquí a la gente En la pequeña ciudad de Rino, Nevada DJ M.P.J. Prueba mis huevos, prueba mis huevos Prueba mis huevos, son mis huevos con jamón Prueba mis huevos, prueba mis huevos Prueba mis huevos, son mis huevos con jamón Con el mejor ritmo de movimiento alterado Ahora las viejas son aventadas, no les importa la desvelada Todas las noches las ven pisteando y cada rato le caen pa'l baño Cargan dinero para gastar, no les importa sé qué pagar Traigo las pilas bien puestas, va a ser buena desvelada Aquí traigo unas muchanas y unas cervezas de lado Voy a ponerme una peda que no sepa de mi nada Quien fuera diccionario pa' quitarte lo nacario Y quien fuera detergente pa' lavarte de la frente lo nopal Quien fuera ilusionista pa' borrarte de mi vista Y quien fuera domadora pa' enseñarte a no salir de tu corral Y ahora queda con ustedes BJ Envy Y saben quien llegó BJ Envy BJ Envy Borrarte de mi 賣 Borrarte de mi Bit chain fire ibo i u ¡Gracias!